Música Bienvenidos. Este año los chilenos tenemos que elegir presidente o presidenta para que en los próximos cuatro años ejerza ese cargo. El fin de semana recién pasado los partidos políticos agrupados en Chile Vamos y también en el Pacto Apruebo Dignidad estuvieron precisamente definiendo quiénes serán sus cartas que van a integrarse a la papeleta para el fin de año. Otros todavía están en esa decisión. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo lo han recibido? Hubo sorpresas. Evidentemente los votos se han repartido de acuerdo al trabajo que hizo cada comando. Y hoy día queremos precisamente analizar este tema de la Araucanía y lo que fue esta elección primaria con los invitados que a continuación vamos a ir presentando. Saludamos a Bárbara Cunha-Loyer, quien es integrante de la Comisión de Educación del Partido. Ella es profesora de Lengua y Literatura Feminista y además integra el Comité de Difusión de Comunicaciones del Comando de Gabriel Boric en la Araucanía, militante de Convergencia Social. Bárbara, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación y saludo a todas las personas que nos están mirando en su casa y en las redes sociales. Muy bien. Estuvo en el frente rival. No son rivales. En realidad son opciones distintas que se han presentado en esta oportunidad. Rodrigo Moreno, el ex coordinador del Comando de Sebastián Sichel, independiente, ingeniero agrónomo y que por primera vez se integra a un trabajo de apoyo a una campaña política. Rodrigo, gracias por estar con nosotros también. Bienvenido. Hola, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación y a UFRO Medios también por el espacio que nos brinda para poder conversar sobre lo acontecido y lo que viene en Chile y en nuestra región de la Araucanía también. Y completa este panel un hombre de la casa, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UFRO, hombre que le gustan los números, las estadísticas y le vamos a preguntar por las encuestas también. Mauricio Pautorrier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Miguel Ángel. Buenas noches. Muy buenas noches. No hay muchas, pero poco creíbles además. Ya vamos a entrar a eso. Pero quiero partir por favor con Bárbara para que un poco abramos la conversación de esta oportunidad y nos cuente, Bárbara, para muchos fue sorpresa los números, los porcentajes y los ganadores, tanto en uno como en otro pacto. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Porque es distinto a la percepción que tiene el elector desde fuera o la persona común, a quienes han estado trabajando internamente para llegar el último día con su candidato y recibir las preferencias del electorado. ¿Fue sorpresa para ustedes? Bueno, Miguel Ángel, antes de contestar tu pregunta, quisiera agradecer la presentación y dejar como claro que soy representante del partido de Gabriel, acá en la Araucanía Convergencia Social, pero no soy representante oficial en esta oportunidad del pacto, porque estamos todavía organizándonos en esto. Así sube. Bueno, sí, estamos en periodo de organización, así que también les mando un saludo a mis compañeros de Aprobo de Irmía. Bueno, el... Pero además, como estamos en el momento de hacer aclaraciones, es importante que me anticiparon también que Convergencia Social o ANMAPU, Araucanía, está a la espera de la respuesta del CERBET para su legislación, para legislar y estar legalmente constituido como partido político. ¿Ustedes tienen que recoger firmas para eso? ¿O sirven los votos de esta oportunidad? No, estuvimos hace poco tiempo atrás terminando la campaña en la recolección de firmas para el partido aquí en Hualmapu y en la región de la Araucanía. Y ese proceso se cerró. Ya nosotros hemos enviado las firmas al CERBET para que pueda revisarlas y pueda dar una respuesta en relación a la legalización del partido acá en el territorio. Así que estamos en respuesta todavía esperando con ansiedad y con fe esa respuesta. Dicho esto, Bárbara, la escuchamos. Ya. Bueno, mira, al interior del partido, al interior del Frente Amplio, teníamos mucha fe en que Gabriel podía ganar esta primaria. Para eso en realidad Gabriel se presentó. Queríamos competir, no queríamos hacer una campaña testimonial. Y en ese sentido, obviamente que nos alegramos y nos sorprendió que Gabriel ganara, pero más que nada por la diferencia de votación entre Daniel Jaube y Gabriel. Pero lo que más nos dejó sorpresas, gratas y para nosotros fue algo muy positivo y muy lindo es el apoyo que se le dio al Pacto a Pruebo Dignidad, al proyecto transformador de cambios estructurales a nivel nacional y también a nivel regional acá en la Araucanía. Así que si bien fue una sorpresa porque creíamos que iba a ser mucho más estrecha la diferencia de votos, digamos, entre Daniel y Gabriel, también nos deja muy gratamente satisfechas el apoyo de la ciudadanía al Pacto a Pruebo Dignidad. Bueno, situación similar se vivía en el Pacto de la Derecha, donde aparentemente Joaquín Lavín para muchos era carrera corrida. Rodrigo, los resultados y los votos en favor de Sichel, ¿fue una sorpresa? ¿Esperaban ustedes ese resultado? Lo mismo que Bárbara, la verdad es que no esperábamos una diferencia tan grande, pero sí sabíamos que podíamos ganar porque ya los 15 días antes todas las encuestas anotaban un empate técnico sumando el error muestral, ¿cierto? Pero la efervescencia y la inercia que traía la campaña de Sebastián Sichel era muy fuerte, ya que en noviembre del año pasado marcaba cero y dentro de Chile Vamos se fue fortaleciendo y creemos que después todo el centro principalmente fue incorporándose a este proyecto, gente desencantada que quiso mostrar una diferencia en la urna, entonces finalmente era el resultado que esperábamos, pero no de la manera que fue, que fue la verdad es que más de 10 puntos porcentuales sobre, oye si hay un poco de ruido, disculpe, pero justo tomé un espacio que está lleno de niños acá, pero parece que ya elegí el espacio, así que voy a tratar de... De acuerdo, le decía Rodrigo, y en la Araucanía revisábamos los resultados en todas las comunas ganó Sichel, ¿a? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, que el trabajo que hicimos en la macro zona sur, donde me tocó estar a cargo de la coordinación, fue bastante desde las bases, la verdad es que, por ejemplo, yo soy independiente, en Araucanía estuvo la senadora Carmen Gloria de la Vena a la cabeza, ¿cierto? Y en los ríos, los lagos, ocurrieron cosas muy interesantes, por ejemplo, que se juntó un grupo de ciudadanos en los hornos, juntaron dinero, armaron una sede, no sé, pasaron muchas cosas muy interesantes que pasaron desde las bases, y la verdad es que después empezaron a sumarse personas de otros sectores, y los partidos, la verdad es que estuvieron bien observantes, toda la gente que está en partidos políticos estuvo muy observante, entonces esta campaña partió desde la ciudadanía del descontexto y del centro principalmente, entonces eso nos tiene muy contentos. Qué interesante la gráfica que nos están mostrando hasta ahora, la vamos a ir revisando comuna por comuna, pero a propósito quisiera una alusión a las encuestas, Mauricio Pautorrier, ¿hay alguna explicación? Porque claramente uno revisaba las encuestas posterior a los primeros votos y uno se daba cuenta que ninguna acertó, anduvieron bastante lejos de lo que se esperaba, en donde se daba un triunfo, aunque estrecho, pero sí triunfo para Jadwe, y también acá era un poco más amplio con la BIM, pero ninguno de los dos resultados se dieron. ¿Qué pasó con las encuestas, Mauricio? A ver, tienes que separar, hay encuestas que son más bien recursos publicitarios, y a esa encuesta uno no debería hacerle caso nunca. ¿Y cuáles son esas para que la gente pueda tenerlo? No digo que no sean mentiras, que sean mentiras, pero si tú haces una encuesta que para hacer un cálculo a nivel nacional utilizas una base de datos que es propia, donde están todos tus amigos, claramente esa encuesta no va a poder tener una buena calidad de predicción, ¿de acuerdo? Y cuando uno tiene encuestas bien hechas, bien aplicadas metodológicamente, normalmente esa información uno la guarda para uno entendiendo que es una foto en el tiempo, y va sacando varias fotos y así estableces una tendencia. El objeto de hacer una encuesta no es ir al oráculo y pensar que lo que te están diciendo va a ocurrir, el objeto de hacer una encuesta es saber cómo la fotografía en ese momento, para tomar decisiones en consecuencia de aquello, y tratar de cambiar los resultados. Eso es el objeto de hacer una buena encuesta. Lo otro es engañarse en el solitario. Sí, pero también sirven porque hay ciertas tendencias comunicacionales que tú puedes generar masa, ruido, y también se utilizan de ese tipo ya, pero yo no me refiero a eso, ¿de acuerdo? Entonces, si bien yo estoy aquí de acuerdo con las dos personas presentes, con Bárbara y con Rodrigo, ahora yo, lo de Boric a mí no me sorprende, la tendencia se veía clara. En el lado de Fitcher sí me sorprende, y me sorprende sobre todo la magnitud, pero hay un patrón común, que sí lo habíamos hablado antes, contigo en este mismo programa, habíamos dicho que estamos frente a un proceso electoral que está ocurriendo no solo en Chile, en el mundo, una tendencia, donde la izquierda o derecha se vuelve difusa y aparece el retador contra el estatus quo, ¿de acuerdo? Si tú haces esto, el parangón con el marketing normal, el de la vida cotidiana, es cuando hay un mercado muy maduro y tú tienes los líderes, por ejemplo, los supermercados, tienes el líder en costo y el líder en diferenciación, el jumbo y el líder, ¿de acuerdo? Que esos son los líderes. Y aparecen supermercados pequeños que aprovechan el disgusto porque han sido maltratados, porque le cobran precios altos, y aparecen retándolos, ¿ya? Y con distintas propuestas de valor. Y el retador tiende a ganar. Y ese patrón lo vimos desde el proceso claviscito hasta ahora, donde los retadores han ido ganando. Y no puedo decir que es izquierda o derecha, porque en esta región ganó el retador también. Ganó el retador, o sea, se presentaba un candidato eterno de acá, un tipo consolidado políticamente, muy conocido, con alguien que era muy poco conocido, Luciano Rivas me refiero. Y Luciano Rivas ganó. Ganó porque era el retador frente al establishment, al estatus quo. Entonces, Boric le gana al más estatus quo de los estatus quo, que es el Partido Comunista, que tiene hasta un nombre que no recuerda decirlo ahí. Y por otro lado, Fischl es el único que no pertenecía a partidos y le gana los tres partidos de su... Entonces, se cumple este retador estatus quo, se dan cuenta. Entonces, no es tan sorprendente. Las magnitudes sí son sorprendentes, ¿ya? Creo que nadie, ni Bárbara, ni los mayores seguidores de Gabriel Boric pensaban esa magnitud, ¿ya? Esa diferencia. Y el K con Rodrigo, creo que tampoco, ¿ya? Tampoco esperaba esa magnitud, ¿ya? Eso sí es sorprendente. Pero que hayan sido los retadores y no los que representan al estatus quo, y no estoy diciendo que lo sean, pero lo representan, ¿ya? Eso va con las tendencias que tenemos hoy día. Y que no solo están pasando en Chile, están pasando a nivel general. Esto lo podemos ir a ver a Francia, lo podemos ir a ver a Estados Unidos, y están ocurriendo estas transformaciones, que son transformaciones muy profundas y son estructurales de los modelos políticos y económicos que estamos viendo hoy día. Sí, yo quiero volver con Bárbara y aprovechar de revisar algunas cifras, porque quiero consultarle a Bárbara también, a Rodrigo. Primero con Bárbara, ¿cuáles fueron las claves del éxito a juicio del trabajo que hizo el comando acá en la Araucanía, Bárbara? Sí, yo justamente quisiera hacer un punto con respecto a la cifra y lo que mencionaste, Miguel Ángel, hace un ratito acerca de que Sebastián Sinche le había ganado en todas las comunas de la Araucanía, y eso en realidad no es así. Gabriel ganó y fue primera mayoría en Timuco y padre de las casas. Sí, yo lo decía dentro de los pactos, Bárbara. Ah, ya, ya, ya. Entendí mal entonces. Él ganó en todas las comunas a Joaquín Lavín. Ah, sí, sí, eso es verdad. Sí, te entendí mal entonces, Miguel Ángel. Ahí me corrijo. Bueno, nosotros acá en la Araucanía hicimos un trabajo territorial saliendo a las calles, más que nada volanteando, hablando con la gente. Tuvimos varias oportunidades de salir, estuvimos en la Feria Pinto, estuvimos en el Terminal Rural, también dándote ejemplos de Acante Muco, pero también tuvimos trabajo en terreno en Curarrego, en Villarrica, Pucó, en la zona lacustre, también en Lautaro, etc. O sea, hicimos mucho trabajo territorial. Sí, por favor, a propósito que me hablas de Lautaro, si podemos encontrar esa cifra, situémonos en Lautaro, por favor, porque, ¿qué ocurre en Lautaro? Bueno, justo lo que nos está... Bueno, siempre puede pasar. Pero en Lautaro es donde se da la mayor diferencia entre Boric y Jadwe. Me llama poderosamente la atención porque a la inversa, lo que ocurre en Curarrego, donde es la única comuna que pierde Boric y es donde gana el candidato Jadwe. Estamos en... Eso es Lumaco. Eso es Lumaco. Bueno, pero es Lautaro donde la comuna... Y si tiene Curarrego, por favor, situémonos en Curarrego. No me decís que tampoco está. Los dos ejemplos que tenía. Bueno, son las comunas que más se diferenciaron por las características. En Lautaro ustedes fueron donde tuvieron la mayor cantidad de votos y en Curarrego donde la única comuna que pierden ustedes, Bárbara. Sí, yo creo que en el fondo no te podría dar una justificación exacta de por qué sucedió eso. Más que nada yo te podría decir que finalmente hay sectores en nuestra región donde quizás hay más participación de gente más joven, quizás también un poco en la actividad industrial a la que se dedican también incide un poco en la elección del programa, en la elección de la propuesta transformadora que decidieron votar. Pero yo creo que lo que más rescataría del resultado en la Araucanía de Gabriel es que finalmente se abrió y se amplió un espectro de votantes, de tipo de votante, que hace un par de años atrás sin ir más lejos el 2017 con la primaria de Beatriz Sánchez no teníamos. Entonces yo creo que finalmente el trabajo territorial, el trabajo también en redes sociales, creo que nos acercó a otro tipo de electorado, a otro tipo de votante que nos acompañó en estas elecciones independientemente de que Daniel, nuestro compañero Daniel ha ganado por ejemplo en Curarregüe. Yo quisiera en esta oportunidad también analizar los resultados en términos del pacto porque finalmente ahora después del 18 de julio a partir del lunes estamos trabajando absolutamente juntos y vamos a tener que unificar ese espectro de votantes que votó por Daniel y que votó por Gabriel y también apostar mucho más allá. Entonces si bien nosotros perdimos en Curarregüe Daniel ganó y eso también es importante rescatarlo. Sí, claro. Ya vamos a ir a lo que viene en materia de la presidencial en miras a lo que fueron estos resultados y proyectarlos para el gran desafío de fin de año. Rodrigo, en el caso de ustedes esta respuesta que tuvieron las urnas llama poderosamente la atención porque ya lo decíamos Joaquín Lavín que era el gran candidato el que se proyectaba como el gran ganador del pacto definitivamente perdieron todas las comunas de la Araucanía a pesar de que yo diría Lavín estuvo más acá que Sebastián Sichel visitando. Sí, bueno la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Mauricio creo que hace una muy buena lectura de los instrumentos que tenemos hoy día y también creo que bueno también Bárbara también bueno contento que Sebastián Sichel le haya ganado a Gabriel en la Araucanía y como pacto también contento porque al final no pensábamos ganar por tanta diferencia a Joaquín Lavín pero así ocurrió y también creo eso creo que nosotros por ejemplo el trabajo territorial fue importante fue de mucha gente independiente mucha gente que fuera de los partidos entonces creemos que esos resultados y la inercia que trae Sebastián hoy día es muy potente entonces así como dentro del pacto le ganamos al estatus quo como dice bien Mauricio la inercia también dentro del espectro general de votantes también sigue creciendo y eso también nos tiene bastante contentos ya que principalmente las cabezas de esta propuesta somos independientes y hoy día la mayoría de centros pero hoy día lo que mejor nos representa valóricamente es la centro-derecha usted cree que en definitiva fue el independiente el que apoyó a Sebastián Sichel o definitivamente fue el hombre de partido que por temor a que en definitiva lo que representaba Jadwee pudiese hacerse realidad votó por Sichel considerando de que no 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 se veía que candidato por ejemplo de Ópoli o de Renovación Nacional tuviese competitividad dentro del pacto si yo creo que la mayoría de las personas bueno si hablamos de la gente que milita en los partidos hoy día es un mínimo porcentaje de la población o sea estamos hablando de que es una minoría que es la que gobierna principalmente al final pero hoy día creo que ese estatus quo va a cambiar y se van a armar nuevos conglomerados nuevas fuerzas y hay que refundar muchas cosas que debieran tener otro matiz para tener más sintonía con la ciudadanía entonces en ese sentido creo que las votaciones fueron cruzadas o sea yo he escuchado mucha gente de centro derecha moderada que votó por Gabriel Boric para que no saliera Jaube pero no votaron por Sebastián Sichel entonces también creo que hay mucho voto cruzado que también dice algunas cosas y de hecho también a mí me tocó coordinar a los apoderados de mesa en una región completa y la mayoría de los votos nulos eran Boric Sichel eran las dos era la alternativa cruzada gente que no entendió cómo debía votar y claramente quería obviamente no se sabe si estaba por uno o por otro pero claramente buscaban dejar atrás el estatus quo como dice Mauricio y Mauricio a propósito de lo que se ha planteado acá el éxito más allá de lo que significa el trabajo territorial visitar comunas y aquí es propio de lo que significa una campaña electoral ¿qué ocurre? a su juicio ¿cuáles fueron los elementos detonantes de esta diferenciación y de este triunfo de Sichel y Boy Mauricio? porque no se podría entender que aquí la clave fue de que uno de los candidatos se hubiera río de un árbol o que el otro tenga tatuajes para en definitiva lograr la adhesión del voto popular no estoy de acuerdo con eso eso es la simplificación en exceso la caricatura a ver hay una tendencia como te decía a nivel global de cambio y transformación pero en en estas elecciones también había una carga simbólica muy importante o sea más allá de lo que tú digas de cuál sea tu proyecto de gobierno de cuáles sean las cosas concretas eso tiene detrás una carga simbólica y había una carga simbólica en los dos candidatos que tú decías que tenían mayores posibilidades ¿verdad? según la encuesta al principio así lo era pero uno era un militante del partido comunista y el otro era una persona conocida miembro del Opus Dei o sea tenías una persona del Opus Dei y una persona del partido comunista estábamos en lo extremo estábamos en el año 21 del siglo 21 y esa elección podría haber sido en 1955 o en el siglo XX entonces y se podría haber dado ese resultado pero significaba que Chile no ha cambiado nada en 50 años y el mundo ha cambiado y nosotros hemos cambiado lo que estamos aquí presentes todos hemos cambiado entonces ahí hay un tema simbólico que uno dice bueno el país sí cambió claramente cambió y cambió una discusión que está en otro espacio ¿de acuerdo? y los dos candidatos que aquí están tienen valores que uno los podría denominar como necesarios y universales ambos y estaban en su campaña debajo o sea si tú ves lo tenía yo que anotado porque Fischer hablaba de temas que tienen que ver con el empleo el emprendimiento la libertad de actuar de no amarrarse a los prejuicios ¿de acuerdo? tienen que ver con tendencias de esta época y Boric hablaba con temas que tienen que ver con los derechos humanos la dignidad y los derechos humanos sin apellido ¿ya? que creo que eso le pasó la cuenta a sus rivales en la campaña ¿ya? entonces si te fijas son cosas universales por lo tanto hay una explicación cuando tratan de justificar eso que Boric ganó porque gente fue a votar contra Haller lo mismo podrían decir otros no que Fischer ganó porque gente fue a votar contra la vida y la verdad es que no eso no es una explicación puede existir los casos sí pero es marginal ganaron porque son los dos candidatos que representan más el Chile de hoy y es la realidad y ambos creo que lo saben y tendrán que trabajar en esa lógica de cómo sus ideas sigan manteniendo siendo universales y necesarias y que conecten con el electorado de hoy porque pensar en esas lógicas de izquierda a derecha y que yo estoy más acá y por lo tanto tal porcentaje me va a elevar tantos puntos o sea usemos la econometría para poder establecer no creo que esa cuestión si alguien alguien está con esa calculadora le va a ir mal más bien la lógica tiene que ver con temas de deliberación de comprender al electorado y hacer propuestas en sintonía con el siglo XXI y creo que en esta primaria por lo menos los dos que ganaron fueron los que mejor hicieron eso es la impresión que yo tengo Miguel Ángel Bárbara de escucha yo quisiera yo quisiera si es que tengo algunos minutos hacer un punto con respecto a lo que decía Mauricio con respecto a estos dos extremos que aparentemente pretenden seguir y mantener el estatus quo yo quiero ser un poco ser un poco clara en esto digamos el frente amplio no se habría aliado ni habría pactado con un con un conglomerado como por ejemplo Chile Digno donde está el partido comunista evidentemente que quisiera seguir perpetuando el estatus quo o sea yo ahí discrepo un poco con con Mauricio en el sentido de que tanto nosotros como Frente Amplio como como el programa de Chile Digno a través del partido comunista tenemos tenemos dos programas que hacen transformaciones profundas a la estructura del modelo actual entonces no no comparto tanto la idea de que el partido comunista si bien es un partido digámoslo así antiguo que podría estar dentro de este de esta etiqueta que se le ha puesto a la antigua y a la vieja política creemos que está sumándose a un proyecto transformador que pretende crear muchas estructuras del estatus quo que hoy día desde el estallón social se ha ido derrumbando y creo que en el fondo es un poco injusto tratar al partido comunista y al Chile Digno como un conglomerado que quiere que todo sea igual digamos eso pero quiero que se quede en ese punto porque entonces a juicio suyo lo que el voto de rechazo de Hadwe va más allá que al modelo o a la forma que él representa a la forma que él llevó ese mensaje ahí tuvo el error a su juicio hacia el electorado mira la verdad es que no sabría decirte con certeza qué es lo que vio el electorado en términos de forma digamos lo que sí también dice es que públicamente algo se vio y claramente todos entendemos que en el último debate televisivo fue para muchos el momento más duro de Daniel Hadwe y fue cuando en definitiva comienza a declinar y de hecho rehuye a ir a los debates que tenía confirmado posteriormente entonces ahí hay un elemento que es visto por todos es absolutamente objetivo es que las percepciones uno cree que pueden ser objetivas pero las percepciones son absolutamente subjetivas lo que yo te podría decir es darte el punto efectivamente en que la última semana electoral fue súper tensa porque evidentemente hubo escenarios donde se tensionó mucho a Daniel Hadwe que fue en el último debate al que tú haces alusión ahora no sé si a partir de ese escenario se cambiaron los votos tanto como para poder decir y para poder justificar la diferencia de votación entre Gabriel y Daniel digamos ahora bajo esa misma línea un poco lo que decía Rodrigo de que mucha gente había votado por Gabriel para dar una señal de anticomunismo en el fondo que también se vino diciendo en la prensa antes digamos de la votación que esa podía ser la estrategia de algunos votantes coincido con Mauricio en que el éxito de Gabriel no se puede explicar a partir de esa de esa mitología o esa ciencia ficción política digamos o sea por ejemplo te doy uno te doy uno un dato objetivo en las condes por ejemplo exactamente que sacó mucha votación ese ejemplo te quiero dar cuando Gabriel ganó en las condes efectivamente le ganó a Daniel pero recordemos que en las condes tenemos hoy día a una constituyente de frente amplio que representa ese territorio que es Constanza Schoenhaus entonces tan tan no representados por ejemplo en ese territorio en las condes no estamos digamos tenemos quizá un cierto tipo electorado que confía en el frente amplio desde ese territorio digamos como decir de que el gobernador de la región metropolitana sale porque la derecha vota por él para evitar que llegara una persona de izquierda es que si uno podría también centrarse en ese ejemplo ahora sabemos que el candidato rego es demócrata cristiano que es mucho más donde la derecha encuentra mucho más afinidad que en otros partidos de la izquierda entonces la democracia cristiana es de centro izquierda y el frente amplio es de izquierda socialismo libertario entonces ahí hay una gran diferencia también bueno quiero aprovechar de preguntarle a Rodrigo porque también en esta elección primaria llamó la atención los resultados que se registraron en comunas como Ercilla Coyipulli Carahue Tirúa Cañete o Contulmo donde evidentemente hay un conflicto indígena de violencia muy duro y el voto mayoritariamente fue para los candidatos de Chile Vamos en comparación con la cantidad de sufragios que recibieron las cartas del pacto a prueba dignidad a juicio suyo Rodrigo a que atribuye usted ese voto que es de comunas difíciles complicadas y que se lo entregan a un candidato de una línea de la misma línea aunque sea independiente de la línea del gobierno además ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera y parece que es poco congruente porque son precisamente los habitantes de estas comunas quienes cuestionan al gobierno de Sebastián Piñera que no ha sido capaz de controlar el orden y entregar seguridad a los habitantes de estas comunas yo creo que principalmente tiene que ver con la postura y con las propuestas que entregaron los candidatos donde Sebastián Sichel fue muy claro en lo que pasa en la Araucanía fue muy claro en separar las cosas ¿cierto? la reivindicación del pueblo mapuche en distintos ámbitos separarlo del narcoterrorista que está enquistado en muchas comunas de la región y para eso él como abogado y como alguien que practica el derecho ¿cierto? tiene la película súper clara entonces él hablaba de lo que se debería hacer en esas comunas las visitó también muchas de ellas en la campaña y creo que es eso la claridad con que una persona puede transmitir lo que se debe hacer en estas situaciones creo principalmente que se debe a eso y sin más análisis creo que tiene que ver con las personas independiente de que él haya sido ministro de un gobierno que no según la ciudadanía no tenía un buen desempeño ¿cierto? él fue claro ¿Usted lo comparte ese juicio también Rodrigo? que se voy a terminar y ya primero él fue claro en hacer la diferencia entre los candidatos de Chilevapu ¿cierto? en lo que proponía para esa zona que está en conflicto fue muy claro en separar las cosas separar las aguas porque aquí todos tratan de meterlo a una bolsa de gato y eso es lo peor que se puede hacer porque estamos claramente entre pequeños grupos minoritarios que están ocupando una reivindicación para poder enquistar narcoterrorismo en la zona de la Arauján Rodrigo le reitero la consulta usted comparte ese llamado que hacen estas comunas donde la violencia se ha tomado particularmente en el ámbito rural hay desesperanza ¿usted la comparte respecto de la crítica que se le hace al gobierno de Sebastián Piñera? o sea creo que en definitiva así como varias cosas han pasado creo que hay decisiones que son que son adecuadas pero creo que el momento en que se toman es clave tú no puedes tomar decisiones días meses después que son necesarias y te lo traslapo también a los bonos al tema de la pandemia a todas las cosas se llega tarde en definitiva se llega tarde se ha llegado tarde y eso creo que eso es tan es tan malo como no hacerlo entonces creo que en ese sentido si bien ha mejorado hubo algunos muchos muchas políticas que llegaron tarde y que después se entendió que tenían que llegar más rápido y sí creo que en realidad hay cosas que no se han hecho bien pero que tienen matices y esos matices creo que también es transversal la verdad es que urgencia es dignidad también y eso es algo que hay que poder ponerlo dentro de cualquier persona de cualquier espectro político que tenga el próximo gobierno o sea no se puede hacer un pimponeo de cosas que lo mismo dice Sebastián él le llamaba la atención que él tenía que afirmar una orden para poner un cajero automático al Banco Estado en Tirúa o en otros lectores o sea por qué esas decisiones no van y no no parten de las regiones no parten de los lugares que corresponden entonces creo que esa esa eficiencia que también está dentro del programa si te fijas en el programa Sebastián Sichel lo primero que él dice es un Estado más eficiente con muchas propuestas entonces creo que él el haber estado el haber participado y él también haber sido excluido de algunas cosas le da también el espacio para poder saber qué es lo que se necesita desde su independencia y desde su historia de vida y muchas otras cosas que son atributos que él tiene voy a tomar ese ejemplo Rodrigo para preguntarle a Mauricio Bárbara dice Chile cambió y que evidentemente el resultado de la votación que hoy día estamos revisando es precisamente porque hay otra forma otra mirada de ver cómo nos nos administramos como como nación pero hemos estado en un año eminentemente electoral pero dentro de una pandemia y con una emergencia sanitaria que ha obligado a cambiar la forma de llevar adelante las estrategias comunicacionales de difusión en materia de las elecciones y dar a conocer nuestros candidatos ha cambiado esta forma Mauricio ya no son las caravanas ya no son los puerta a puerta ¿dónde se está haciendo esta esta campaña hoy día? claro que cambió cambió muchas cosas pero quiero hacer un punto a raíz de lo que yo bárbaro yo cuando planteo yo en ningún caso quiero decir que Daniel Javier o Patricio Lavi no hayan cambiado nada en 50 años son personas inteligentes estoy seguro que tienen evolucionado también como todos hemos cambiado hay muchas cosas que nosotros hace 25 años pensamos distintas y hoy día no las pensamos igual y los que tienen más años hace más años pero lo simbólico que ellos representan sigue existiendo y eso simbólico que ellos representan la ciudadanía lo rechazó ese es mi punto ese es el punto que yo me refería cuando tú dices que la campaña es cierto las campañas tuvieron que cambiar todos tuvieron que cambiar yo hago clases también estamos viendo otro mundo y he tenido que cambiar pero ojo el trabajo en terreno sigue siendo importante y las dos personas que tenemos aquí tanto Rodrigo como Bárbara nos pueden dar contar ellos dos sus sectores hicieron un gran trabajo en terreno si no no hubiesen logrado lo que lograron hicieron también redes sociales aplicaron también todas las tecnologías que hoy día tenemos hicieron trabajo en terreno sigue existiendo eso de mirar a los ojos a los profesores a lo que sufrimos en estos ya meses más o menos que llevamos de pandemia es que no le vemos la cara a nuestro estudiante porque apagan la cámara y no tenemos idea si nos están entendiendo o no al candidato le pasa lo mismo tiene que tener a las personas al frente tienes que generar empatía ¿de acuerdo? o sea no puedes solamente transferir un papelito con cosas que dices que vas a hacer tiene que haber un resultado de comunicación efectiva y eso pasa por la empatía así que eso sigue existiendo por si acaso yo quiero ir a un punto con el ejemplo que entrega Rodrigo respecto de decir que Sebastián Sichel dice que no es posible tener que pedirle permiso a tantas personas para poner una sucursal del Banco Estado recuerda ese ejemplo que él dijo en la comuna y a los tres minutos ya le estaban diciendo por Twitter oiga aquí hay y le mandaban hasta la foto donde está la sucursal del Banco Estado entonces ¿qué voy? que estamos también inmersos en otra forma de difundir de información de comunicarnos y hoy día las redes sociales creo que están siendo muy muy utilizadas por los comandos yo no sé si lo mira usted desde ese punto de vista también sí por supuesto las redes sociales además tienen la posibilidad de llegar a mucha más gente y a mucho menor costo son una herramienta muy útil pero por sí sola no alcanzan lo que te digo yo y además que en las redes sociales compites con mucha otra información que también va por la red y no basta la contingente es importante porque la gente habla de lo contingente habla de del desastre que pasó un día del atentado que ocurre el siguiente día pero eso contingente si tú no eres capaz de establecer un discurso político con sustancia cuando digo con sustancia que esté en línea con los valores que tiene tú el explorado se olvida porque hay mucha información respecto a eso y además ha sido información falsa y un poquito que es de verdad por lo tanto no puedes competir con esa contingencia entonces tienes que ocupar la contingencia pero tienes que alinearla con tus legítimas diferencias sustanciales sustantivas tenemos dos candidatos con diferentes sustantivas y de hecho eso es otra cosa que de alguna forma Rodrigo lo tocó el candidato Sitchell cuando están en la primaria él compitió contra los otros tres que competían contra él mientras sus contendores estaban hablando contra Jaume y recibió su recompensa porque se preocupó de establecer la diferencia contra los tres que tenía al lado después ahora tendrá que competir contra el otro pero en ese momento sus contendores eran los tres y se diferenció eligió bien el competidor Boric se diferenció del que tenía al lado ahora trabajarán juntos y verán como es otra disputa que tienen que enfrentar pero en su momento fueron capaces de establecer diferencias sustantivas sobre temas de contingentes las redes sociales es casi pura contingencia pero a eso tienes que ponerle conceptos de diferencias sustantivas claro y por términos valores necesarios y universales no puedes solamente hablar de contingencia porque te supiera la misma contingencia así es Bárbara sirvió la franja electoral dice la estadística que se ha entregado que el 47% de los chilenos vieron la franja electoral ¿qué opinión y qué evaluación tienen ustedes de este servicio que entrega la televisión chilena? Bueno antes de responder tu pregunta quisiera hacer algunos puntos también para que la gente sepa y pueda efectivamente estar más informada en el Silla que es uno de los territorios donde el conflicto se vive mucho más intenso en nuestra región la derecha bajó en 120 votos entre la primaria del 2017 y el 2021 en esta primaria en relación también al 2017 la derecha perdió 2000 votos en la región y nosotros en relación a esta misma comparativa subimos tres veces nuestra resultado de votación entonces cuando yo digo que en el fondo la araucanía está cambiando no lo digo por un afán personal ni por una hipótesis que objetivamente no esté respaldada por datos yo quería hacer ese punto porque de repente nos quedamos las personas en su casa creen de repente que la araucanía está muy derechizada y de repente esa etiqueta se le ha puesto mucho a la araucanía para hacer esa precisión de que las cosas pueden cambiar también y que ese es nuestro lema ahora yo creo que en esa en esa en esa en crechendo nuestro en nuestro crecimiento en la en la región si también tiene que ver lo que dices tú que es la franja electoral a nivel nacional también o sea mucha gente vio la franja nuestra nuestra franja estuvo muy ligada a nuestros ejes principales de programáticos que tienen que ver con la descentralización que tienen que ver con la transformación social económica y también con el feminismo esas tres cosas son claves y creo que el primer capítulo por ejemplo de Gabriel él estableció una narrativa clarísima para lo que venía después que es una persona de una región extrema que entiende perfectamente cuáles son las problemáticas de todas las regiones que no son la región de la capital que en su momento Sebastián Sichel también lo también lo intenta representar ¿no? entonces yo creo que el primer capítulo de la franja de Gabriel marca un hito en su relato que después lo va lo va hilando muy claramente con el resto de los capítulos cuando pone sobre la mesa por ejemplo el sistema nacional de cuidados cuando también habla un poco de darle más apoyo a los gobiernos regionales para que justamente se tomen decisiones desde los territorios y no a nivel nacional cuando por ejemplo habla de la de apertura de los medios y que cada vez sean más pluralistas porque evidentemente por ejemplo aquí en la misma Neucanía no nos importa el taco que ocurre en Providencia en Santiago sino que nos importa lo que está pasando aquí y por eso tenemos medios como Ufromedios digamos eso yo creo que marcó un poco la narrativa de Gabriel que bueno tu ejemplo porque también la franja electoral cuando hablamos de por ejemplo campañas y elecciones parlamentarias de diputados y de senadores recibimos el mensaje de Santiago de en muy mucho tiempo en mucho espacio para ellos y muy pocos para la casa usted participa y quiero ir con Rodrigo si es que hacer una franja pero que sea regional donde los candidatos regionales también puedan presentarse para sus intereses de la región Rodrigo la verdad es que estamos en unas elecciones presidenciales y las presidenciales son a nivel nacional entonces creo que sería un poco que vamos a elegir parlamentarios también si bueno yo la verdad es que no estoy en las campañas de ningún parlamentario estoy principalmente trabajando por un proyecto de centro centro derecha con Sebastián y creo que sí hay que darle matices pero también creo que por ejemplo también en las franjas tuviste que al final un espacio había que dividirlo entre dos el otro entre cuatro y los tiempos eran súper cortos entonces había mucha diferencia entre lo que se podía transmitir que mismo se armaron bueno pero yo te estoy diciendo la realidad independiente de cómo se armó y creo que es así el tiempo y la física pero le sirvió a usted rodrigo sí la verdad es que todo sirve o sea para dar a conocer un candidato todo sirve nosotros empezamos con un candidato que era conocido por el 55% de la población y contra el más el más importante contendor dentro del pacto que era conocido por el 98% de la población entonces y además prácticamente casi empatado en la encuesta entonces todo lo que conociera la gente a Sebastián era ganancia neta perfecto entramos en los últimos 10 minutos de este programa y quiero entrar en el bloque Mauricio de qué viene cuál va a ser a su juicio cómo vamos a llegar a noviembre con una situación que hoy día un término que ha aparecido está todo tan líquido Mauricio Posterrier cómo se va un poco haciendo congelando estas realidades para llegar con los candidatos a la papeleta en noviembre a ver casi contradiciendo a mí mismo lo que hemos hablado cerramos te digo que el eje izquierdo a derecha no sirve para explicar la complejidad que estamos viviendo sin embargo algo sirve de acuerdo algo sirve sabemos que en el caso de la derecha va a haber un candidato que está en el extremo que va a salir y algo va a pellizcar algo va a pellizcar cuántos no lo saben pero algo va a pellizcar entonces eso te empuja como estaba diciendo Rodrigo aquí ocupando el paralelo con la física te empuja hacia allá y en el centro hay un centro huérfano que desapareció todavía no sabemos si le llevan candidatos sabemos que no está pero mañana podría aparecer y podría ser del centro en Alemania cuando el partido demócrata cristiano alemán que representaba a la derecha el partido social demócrata representaba a la izquierda en los grandes contenedores históricos de Alemania se vieron amenazados por los extremos que se hubieron me parece que ese centro que está huérfano por ahí anda buscando casas o muchos de esos que andan por ahí y eso va a cambiar el mapa ¿de acuerdo? y por el otro lado me da la impresión que no va a aparecer dicen que de Valparaíso estaba saliendo alguien pero parece que no va a aparecer eso no va a ocurrir porque ya están conversando ¿ya? entonces pero esas son las noticias que tenemos que esperar los próximos días ¿qué pasa en Valparaíso? ¿qué pasa con lo que andan buscando casas? y y eso nos va a cambiar los resultados pero me parece que hoy día los que tienen mayores probabilidades son los que ganan en las primarias pero esto es política y esto es Sudamérica así que muchas cosas pueden pasar Bárbara el futuro ¿cómo se ve? ¿cómo se visualiza respecto de despejar el camino para que Gabriel Boric llegue precisamente potenciado a a la papeleta de noviembre? bueno yo yo creo que que Gabriel bueno partimos con un proceso de firmas muy agobiante en un contexto de pandemia que nos hizo más difícil la pega Gabriel partió de cero literalmente de cero y hoy día estamos con un respaldo importante con mucha responsabilidad y que también al mismo tiempo con una oportunidad que nos permite crecer mucho más llegar a a una amplitud de votantes muchísimo más más grande por lo mismo nosotros creemos que tenemos que llegar a todas las personas que sienten que es necesario hacer transformaciones estructurales en el país y cuando hablamos transformaciones estructurales me refiero a no seguir siendo la prolongación de este gobierno la prolongación de lo que se ha venido haciendo también por parte de la ex concertación sin olvidar las cosas positivas que han ocurrido también en esos gobiernos pero queremos apostar a cambios estructurales porque la gente desde el estallido social fue la máxima expresión de aquellos anhelos entonces de aquí a noviembre esperamos seguir creciendo lo más posible poder no solamente apuntar a los votantes de apruebo dignidad sino que ir más allá porque sabemos que no es suficiente entonces todos aquellos independientes todos aquellos militantes del partido socialista que en algún momento nos hemos encontrado con muchos puntos en común y otros votantes que estén apostando por esos cambios transformadores queremos hacer una propuesta para ellos y ellas Bárbara me la deja ahí pero en la puerta a la pregunta usted cree que la candidata del PS no va a tener mayor futuro que mañana definitivamente va a ser la presidenta del Senado quien encabece el proyecto de la exconsertación y la candidata Narváez va a declinar en su camino a la moneda que buena pregunta yo como mujer y quizás a título personal quisiera solidarizar con lo que está pasando con Paula Narváez porque me parece que si bien el partido por la democracia ha sacado un comunicado para respaldar su candidatura creo que le hace un flaco favor a Paula a quitarle de piso yo no sé qué va a pasar con Jasna Proboste tenemos que esperar a mañana pero lo que nosotros sabemos desde Apruebo Dignidad es que en un futuro nos tendríamos que enfrentar en Buenalip con Paula Narváez entonces la verdad es que lo único que yo quisiera decir con respecto a eso es que hay que esperar lo que pasa con la democracia cristiana y en base a eso tomarnos las cosas con calma como te decía antes con mayor responsabilidad y con la misma convicción de siempre que es cambiar las cosas y transformar la estructura que nos viene gobernando durante tanto tiempo y también en paralelo con un proceso constituyente que cada vez se asienta más en este cambio estructural y que sin duda vamos a tener que ir dialogando con ese cambio que se vaya haciendo Perfecto Rodrigo en el caso de ustedes Sitchel ya algo mencionaba Mauricio pero va a tener también una competencia ¿cómo lo ven ustedes en esa línea con CAS? Rodrigo Perdón Rodrigo Sí Sí Primero que todo bueno la verdad es que nosotros nos vamos a enfocar en lo que queremos y lo que queremos es captar ese mundo independiente centro descontento que ya está aburrido de las barras bravas en la política y que quiere mantenerse disfrutando de la libertad que tiene este país y respetarla creo que Sebastián Sitchel es un candidato que tiene una inercia tremenda es un candidato con alto peso específico muy claro muy preparado y que tiene preparación en muchos ámbitos entonces la verdad es que CAS decidió estar fuera de un pacto ¿cierto? decidió ir fuera porque es un partido de extrema derecha ¿cierto? entonces creo que no es el momento de los extremos Chile así lo ha dicho Chile quiere transversalidad quiere moderación quiere estar más cerca del centro Chile siempre ha sido un país de centro solo que ha estado gobernado por defectos ¿cierto? por los extremos que ha sido la política que los políticos han armado y nosotros desde el mundo independiente que apoyamos a Sebastián creemos que esto tiene que moverse hacia el centro hacia la transversalidad hacia los acuerdos hacia los grandes conglomerados para poder tener un país próspero donde todos vivamos tranquilos y mantener nuestra libertad que es tanto apreciable Se nos pasó el tiempo volando en esta conversa gracias Rodrigo por acompañarnos buenas noches Bárbara a usted también muchas gracias por estar presente acompañándonos en este momento tan especial de festejo para ustedes pero también de comienzo de trabajo gracias por acompañarnos Bárbara gracias a ustedes por la invitación y Mauricio un hombre de la casa gracias por estar nuevamente con esos importantes apuntes en materia de lo que significa este mundo de los números de las estadísticas y también de las estrategias para tener buenos resultados en las elecciones es un año de elecciones así que vamos a seguir en cualquier instante con usted Mauricio como siempre gracias Miguel por la invitación que estén muy bien buenas noches a todas a todos que estén muy bien buenas noches gracias agradecemos la sintonía que han estado en nuestras pantallas y recuerde que el domingo estamos en UFRO Radio 89.3 en Temuco 94.1 en Angol también entregándoles este programa gracias